Jardis como quisiera yo poder congelar un segundo en la vida no más para que en la vida ni un segundo más la injusticia sea legal basta de engañar ni de tanto hablar prometiendo más a las botas porque el tiempo de actuar no son de fiar anda cuando ya lo que más da el tiempo me deja volver a confiar porque hoy solo vemos caras antes que sentir corazones todo lo que brilla no es oro mi pana el tiempo te lo hará entender el tiempo de oír y ver que el mañana sea mejor que el oír y que el ayer ya que las heridas aún no sanan es momento de abrir los ojos de tu mente si la tierra es de todo y todos somos parte de ella libre pachamama y niestay es cierto lo sinónimo de libertad como las aves y sirenes no es del cielo una estrella libre como hacer un freestyle libre marihuana dile legalize a veces la solucion esta mas cerca de lo que uno puede ver solo se trata de tener fe y asi lo malo solito va a caer y a miedo no hay de frente a todo lo que se interponga no tengo miedo el whitman root boy suelo que soy en la contienda tiempo que hoy solo vemos caras antes que sentir corazones todo lo que brilla no es oro mi pana el tiempo te lo hará entender es tiempo de oír y ver que el mañana sea mejor que el oír y que el ayer y aquellas heridas aún no sanan no le dimemos a nada ni cicatrices me avalan oíelo original sol si la tierra es de todo y todos somos parte de ella libre pachamama y niestay es cierto lo sinónimo de libertad como en las aves y sirenas en el pueblo una en ella y de calama por tierra libertad para mi pueblo original yey ¡Suscríbete al canal!